No voy a predicar, simplemente estoy meditando, pensando, tratando de llegar a algunas conclusiones y en las próximas dos horas, ¿cuánto dije? No, dos horas no, en los próximos 25 minutos espero terminar con esta meditación. Bueno, lo que nosotros hacemos como fundación es poner en juego la fe y aún más, a veces, las obras. Lo cual tiene que ir acompañado por otra palabra que se llama compasión. Así que podemos titular esto La compasión, la fe y las obras. Y nos preguntamos muchas veces cómo compatibilizar en el ámbito de lo religioso este binomio tan raro y a veces chocante. ¿Cuántas veces hemos chocado entre la fe y las obras, entre la ley y el amor? Y nos hacemos preguntas. ¿Se nos juzgará por la fe? Por supuesto que sí. ¿Pero se nos juzgará también por las obras? Pues creemos que también. De hecho, solo así podemos entender que los mensajes de Pablo y de Santiago, por ejemplo, no se contradigan. Y no acaben produciendo en el creyente una especie de desequilibrio. ¿Qué es más importante entonces? ¿La fe o las obras? Una de las cosas que, por lo menos, lo he enseñado, es que vivimos haciendo preguntas y aplicando un aparatito, que yo por lo menos tengo y que todos deberíamos tener. Ese aparatito se llama sospechómetro. No sé si alguna vez lo oyeron nombrar. Sospechar de las conclusiones a las cuales llego. Sospechar si realmente estoy oyendo la voz de Dios. Sospechar si estoy siguiendo el camino del Señor. Y cuando nos planteamos estas preguntas, sospechamos. Lo hacemos porque en el fondo se está planteando una división inexistente en el Nuevo Testamento del que somos herederos los cristianos. Los cristianos somos herederos del Nuevo Testamento. Así que queremos dejar aclarado ya, desde el principio, que la relación entre fe y obras no es dificultosa. No es dificultosa en Jesús, no es dificultosa en las cartas del Nuevo Testamento, ni en la mentalidad de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, sobre todo, jamás tuvo dudas sobre la compatibilidad de la fe y de las obras. Y desde ya podemos ir estableciendo algo, que es esto. La relación entre fe y obras no es disyuntiva, sino al contrario, es inclusiva. La una tiene que ver con la otra. Y voy a intentar explicarme, porque a veces nuestros amigos universalistas estarán pensando que nos hemos vuelto locos cuando decimos estas cosas. Y nuestros amigos legalistas se estarán frotando las manos, pensando cómo vamos a caer y cómo vamos a salir de este aparente merengenal. Y quizás todos se frotan las manos sin ninguna razón. Quiero que quede bien claro. A nuestro entender, a la salvación solo se puede acceder mediante la fe. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Solo se puede acceder mediante la fe. Este requisito, que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento significaba, ante todo, adhesión. Y adhesión es una palabra en la cual nos vamos a quedar un rato. No se enfoca en la Biblia hacia verdades de junio o hacia dogmas. Sino que en la Biblia se enfoca hacia personas. En el Antiguo Testamento la palabra adhesión se enfoca hacia la persona del Padre. Y en el Nuevo Testamento, hacia Jesús de Nazaret, que asume la misión de revelar el verdadero Padre, cuya única forma de ser es el amor. A veces sentimos, con dolor a veces, cuánta gente y aún cuántos creyentes opinan que el Antiguo Testamento es una serie de relatos sangrientos y turbulentos. Y no logran ver, en medio del Antiguo Testamento, el amor del Padre hacia su pueblo. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret como que completa la obra y asume la misión de revelar al verdadero Padre, cuya única forma de ser es el amor. Primero Juan 4.8 lo dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero cuando nos adherimos a una persona, se explica la palabra adherirse, ¿no? Adherirse es pegarse a alguien, estar pegado a alguien. Y no lo hacemos cuando nos adherimos a una sombra o a una irrealidad. O a una figura que no logramos concretar. Cuando nosotros hacemos eso, estamos privilegiando algo que en general detestamos, que es el dogma. Y las supuestas verdades que queremos encontrar y que hacen a nuestras identidades denominacionales, a veces nos hacen dejar de adherirnos a la figura de nuestro Señor Jesucristo para adherirnos a simples formas o creyentes, o creencias, que al fin y al cabo es una forma de fariseísmo. Así que lo vamos a dejar aquí. Adherirse a alguien es hacerlo a su forma de ser y de actuar. Nos adherimos a alguien porque nos complace, nos satisface, nos llena su forma de ser y de actuar. Es abrazar su proyecto de vida, entender lo nuclear, lo céntrico de su razón de ser. Así entonces que la fe significa en primer lugar adherirnos a su proyecto y abrazarlo hasta sus últimas consecuencias. Que creo que es lo que hemos hecho todos los que estamos aquí presentes. Adherirnos al proyecto de Jesús. Y entonces nos planteamos otra pregunta que a la vez tiene una respuesta muy rápida. La pregunta es, ¿podemos decir que el proyecto de vida de Jesús de Nazaret, su buena noticia, su buena nueva, lo prioritario de su mensaje fue enseñar que hay que cumplir la ley? La respuesta es fácil, en absoluto. Eso no es ninguna novedad, eso no es ninguna buena noticia, no es nada nuevo. Cientos y cientos de escribas y fariseos centraban su vida en enseñar eso mismo. Lo novedoso del mensaje de Jesús, aquello en lo que se empleó a fondo, fueron la conversión, o sea, el arrepentimiento, y la compasión que mueven a la acción a favor de los demás. Para Jesús, el fruto de la compasión era lo que demostraba que el reino de Dios se había acercado. En pocas palabras, sentir la necesidad del otro como si fuera propia. Repito, sentir la necesidad del otro como si fuera propia. Ese fue el proyecto de Jesús de Nazaret, y ese es el estilo de vida al cual Él nos propone adherirnos, pegarnos a ese proyecto. Tener fe, darle importancia de vida, darle soberanía a ese proyecto de vida que nos propone Jesús. Por ello, con la parábola del juicio final, que está en Mateo 25, ese Mateo 25 que incluye la parábola de las diez vírgenes, la parábola de los talentos, la cual no necesito recordársela a ninguno de los que están aquí presentes. Y que es la tercera parte de ese capítulo, es el juicio de las naciones. Y me gusta leerlo. He cometido el error de no comenzar por leer el pasaje bíblico sobre el cual meditamos y después predicar. A veces a mí me gusta salirme de las formas y lo hago, como en esta vez. Y dice así Mateo 25 del 31 en adelante. Es bueno recordarlo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y fuimos a verte. Jesús se centra de nuevo en el núcleo de su mensaje, en lo que ha sido el meollo del asunto de su corto ministerio que sería algo así. Me he atrevido como a resumir el corto ministerio de Jesús. Sería esto. Nadie que no es capaz de compadecerse entrará en el reino de los cielos. Nadie que no muestre respeto por el sufrimiento de los demás ha conocido a Dios. Quien dice amarlo pero no se compadece con los que sufren no tiene fe no se ha adherido a su proyecto. Ustedes saben que a mí me gusta investigar las palabras y las palabras no las investigo solamente en el idioma original sino en el idioma nuestro en el que emplea nuestra amada Biblia Reina Valera y para eso tenemos el diccionario bíblico el diccionario de la Real Academia Española y me encontré hoy con una sorpresa una de las excepciones que hace el diccionario de la Real Academia Española es que compadecerse es unirse cuando nos compadecemos nos unimos con los que sufren con el que no tiene fe con el que no se ha adherido a su proyecto el juicio de Dios no consiste por lo tanto en la en la anotación detallada de las buenas acciones o de las faltas que podamos tener hay una separación entre los que se han compadecido de los que sufren ocupándose de ellos y los que no lo han hecho ¿se entiende esto? lo repito hay una separación entre los que se han compadecido de los que se han unido a los que sufren ocupándose de ellos y los que no lo han hecho así que las obras por las que será jurada juzgada nuestra adhesión al proyecto de Dios que nosotros nos empeñamos a veces de forma inconsecuente en contraponer a la fe no son ni aceptar un día concreto de reposo ni no comer determinados alimentos ni asistir a todos los servicios ni siquiera dar el diezmo puntualmente todo esto está muy bien pero no será la medida con que se verá juzgada nuestra adhesión al proyecto de Dios que es la compasión la ley por la que serán juzgados los seres humanos es la ley de la compasión los que entran al reino de los cielos son los que se preocuparon y se ocuparon de los que sufren repito los que entran al reino de los cielos son los que se preocuparon y se ocuparon de los que sufren así dijo el apóstol Juan en primera Juan 4 8 el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor estamos viviendo y soportando dos hechos que están a la vista de todo el mundo que son la crisis económica y la corrupción ética la crisis económica y la corrupción ética se está comiendo el mundo por otra parte ya nadie duda que estos dos hechos están profundamente relacionados el uno con el otro la crisis económica que estamos sufriendo ha sido causada por la codicia desmedida y la desvergüenza de los grandes gestores económicos y políticos con la colaboración activa o pasiva de quienes han vivido y disfrutado de un nivel de vida muchas veces excesivo y eso les ha sido posible en base a hundir a millones de seres humanos en la miseria la enfermedad y la muerte la miseria la enfermedad y la muerte provocada por la crisis económica y la corrupción ética estoy siendo simplista no estoy cortando ancho porque si nos pusiéramos a enumerar la cantidad de barbaridades que el ser humano está cometiendo contra sí mismo y contra sus congéneres y contra aquellos de quienes debía tener compasión y no haciendo lo que debe hacer que es adherirse compadecerse en el proyecto de Dios hunde a millones de seres humanos repito en la miseria la enfermedad y la muerte esta situación situación caótica da mucho que pensar yo me imagino que y lo he afirmado muchas veces el hombre no ha cambiado mucho si uno quiere conocerse a sí mismo no tiene nada más ni nada menos que tomar la Biblia abrir el Antiguo Testamento leer el libro de los Proverbios y encontrarse a sí mismo ahí adentro hermanos míos con jean con camisas Lacoste con sandalias con túnicas con callados en las manos con volantes de Mercedes-Benz en las manos hoy el hombre sigue siendo el mismo y les digo a mis amigos psicólogos y los que son psicólogos creyentes lo comparten uno de los mejores libros para hacer diagnósticos psicológicos es el libro de los Proverbios yo lo leo y lamentablemente me encuentro allí muchísimas veces a veces a veces para bien a veces para mal y trato de correr fruto trato de adherirme como les pido a ustedes que se adhieran al proyecto de Jesús el de la compasión por eso la situación caótica que vive el mundo hoy da mucho que pensar ¿por qué? porque el evangelio afirma con toda claridad que nadie va a escapar del juicio definitivo y último de Dios nadie va a escapar del juicio definitivo y último de Dios podemos decir muchas cosas podemos opinar muchas cosas podemos estar en acuerdo o en desacuerdo quizás acertemos quizás nos equivoquemos en nuestros propios juicios pero de algo que no escaparemos no es ni de la crítica que me hagan ni de la que yo hago ni del reproche que yo hago o del reproche que me hacen de lo que no vamos a escapar es del juicio definitivo y último de Dios yo quiero leer la escritura haciendo al revés de lo que hacen casi todos los predicadores la leen primero y después predican quiero leer lo que me inspiró a pensar todas estas cosas en Mateo 25 precisamente en la tercera parte que arranca ahí en el versículo 31 repito algo que ya he leído cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria usemos la imaginación usemos la imaginación y serán reunidas delante de él todas las naciones entonces apartará los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber fui foraster y me recogisteis estuve desnudo y me vestisteis enfermo y me visitasteis en la cárcel y fuisteis a verme entonces los justos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te vestimos o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte respondiendo el rey les dirá de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mi lo hicisteis entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mi malditos me suena tremenda esta palabra porque está puesta entre dos comas como determinando fehacientemente quienes son los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me disteis de comer tuve sed y no me disteis de beber fui forastero y no me recogisteis estuve desnudo y no me vestisteis enfermo y en la cárcel y no me visitasteis entonces también ellos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento sediento forastero desnudo enfermo en la cárcel y no te servimos entonces le responderá diciendo de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hiciste irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna por supuesto cada cual es libre para creer o no creer en este asunto del fuego eterno la vida eterna aquel lugar donde no habrá más llanto ni más dolor habrá moradas para cada uno pero no pretendemos en esta oportunidad convencer a nadie ni siquiera atemorizar y menos aún amenazar quienes somos nosotros para convencer atemorizar o amenazar quienes somos nosotros para hacer eso los predicadores del siglo XIX predicadores a la antigua usanza que practicaban mucho la apologética usaban mucho este método amenazar con el fuego del infierno pecadores arrepentidos para no ir al fuego del infierno y no daban más explicaciones o eres o no eres blanco o negro y se acabó sin embargo nosotros los cristianos de hoy los del siglo XX y los que vivimos y alcanzamos el siglo XXI hacemos todo lo contrario lo que queremos dejar bien claro es que el juicio final tal como lo presenta Jesús es lo más liberador y lo más sorprendente que podemos imaginar porque la sentencia definitiva no va a estar motivada por las prácticas religiosas que observamos o dejamos de observar ni siquiera se va a tener en cuenta la relación con Dios que cada cual aceptó o rechazó por lo visto según los evangelios nada de eso es lo prioritario para el Dios que predica Jesús ¿qué es entonces lo único que va a quedar en Dios? muy sencillo será la relación que cada cual tuvo o dejó de tener con los demás que muestra el grado de adhesión de fe al proyecto central nuclear maravilloso de nuestro Señor Jesucristo proyecto que se refiere a aquello de tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber era extranjero y me acogisteis estaba desnudo y me vestisteis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme Jesús explica el porqué de semejante juicio sobre similar conducta la conducta de aquellos que se han adherido al proyecto a la propuesta de Jesús lo que hicisteis a cualquiera de estos a mí me lo hicisteis Dios no es como nosotros lo imaginamos ni como siquiera ni siquiera como lo explicamos muchas veces me atrevo a decir que Dios no está en el cielo está aquí entre los enfermos los indocumentados los desocupados los que se quedan sin vivienda y viven en la calle los que no llegan a fin de mes los que se ven privados de sus derechos como nuestros aborígenes los caídos del sistema los presos los desesperantes los desesperados los humillados por la vida y podría seguir así un largo rato nadie venga diciendo que es hijo fiel de la iglesia o cosas así todo esto a la hora de la verdad servirá en la medida y solo en la medida en que esas prácticas nos hayan hecho más humanos y más sensibles al dolor de los que sufren esta es nuestra religión que esas prácticas yo diría litúrgicas nos hayan hecho más sensibles al dolor de los que sufren no está mal ir a la iglesia no está mal orar en público no está mal repetir el padre nuestro no está mal repetir una y otra vez el credo de los apóstoles no está mal diezmar no está mal colaborar no está mal ser elujer de la puerta de la entrada lo que todas esas prácticas deben habernos hecho es movernos hacia una sensibilidad extrema al dolor de los que sufren por eso como he planteado al principio la fe y las obras no son para disociar sino para unir por eso Pablo puede decir que la justificación es mediante la fe y Santiago que la fe sin obras es muerta no hay adhesión fe sin compasión las obras cuando hablamos de salvación sepamos finalmente que proviene única y exclusivamente de la gracia de la gracia nadie que descubre el proyecto de Jesús y se adhiere a él puede vivir sin compasión puede vivir sin compadecer esta es la fe que produce obras obras que no buscan el regateo interesado alcanzando algún tipo de justificación sino que son la normal consecuencia de haber abrazado un proyecto de vida del que la compasión es el eje central Lucas 6 36 dice ser compasivos como vuestro padre es compasivo estar adheridos como vuestro padre está adherido al proyecto de Jesús así que podemos decir junto con Pablo y Santiago que la salvación es mediante la fe Romanos 5 1 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo pero que la fe sin compasión es como si estuviese muerta Santiago 2 26 así como el cuerpo sin espíritu está muerto también la fe sin obra está muerta te alabamos padre por tu palabra te alabamos padre por habernos permitido adherirnos a tu proyecto central enseñándonos por medio de todo lo que hemos aprendido en la iglesia que amamos esa iglesia universal con mayúscula hemos aprendido mediante diversas cosas mediante diversos maestros mediante diversos mentores mediante la lectura permanente de tu palabra estar adheridos pegados a tu proyecto que es la compasión el estar pendiente de lo que el otro necesita gracias te damos señor por tu palabra gracias te damos por habernos hecho preguntas y aplicar nuestro sospechómetro personal a cada una de ellas y tratar de obtener la mayor claridad posible en nuestros propios proyectos de vida para que coincidan con tu proyecto nuclear con tu proyecto central que es la compasión gracias señor tu palabra es verdad tu palabra siempre permanecerá lo proclamamos y lo pedimos en el nombre de Jesús amén